Con una inquietud, más que una pregunta, una inquietud. Hay una persona que me escribía con el mail y me decía Roberto, antes era mucho más fácil que la gente publicara mis artículos en sus sitios web. Ahora parece que los editores de revistas online, de los eCines o de los eScience, de las revistas online, parece que se muestran mucho más reticentes a publicar mis contenidos. Bueno, en el tema de publicar contenidos, que es una buena estrategia, una buena estrategia es indicar contenidos, es decir, hacer que tus contenidos se publiquen en muchos sitios en muchos sitios y eso va a hacer que tú optes, claro, como tu contenido al final va con tu firma y con un backlink o un link a tu sitio web, eso va a hacer, eso te va a ayudar al posicionamiento. Si bien es cierto que hay portales, que hay portales en los cuales tú puedes publicar tus contenidos, te das de alta y publicas tus contenidos, no hay muchos en español, hay muchísimos más en inglés, pero en español no hay muchos, pero a ver, son como las meigas, a ver, los ailos, hay algunos. También es cierto que cuando son publicaciones en las cuales es el editor el que publica, o sea, no tienes una forma de publicar automáticamente en la que tú te das de alta y publicas, sino que es el editor el que publica. Los editores de contenidos, los editores online, pues tienen reticencias, o sea, tienen muchas más reticencias que antes a publicar tus contenidos, ¿vale? Con lo cual, la estrategia de duplicar contenidos o desindicar contenidos de esta forma ya no es ni mucho menos lo efectiva que era antes. ¿Por qué? Te estarás preguntando. ¿Por qué ahora no es tan efectiva? ¿Por qué ahora los editores de eSines son más reticentes a publicar contenidos? Pues básicamente, bueno, porque antes, vamos a ver, cuando tú envías un artículo a un editor para que lo publique, ¿de acuerdo? Cuando tú lo envías para que lo publique, si es un artículo, bueno, de calidad, bueno, que no sea prácticamente, que no sea muy promocional o muy vendedor, porque cuanto más vendedor es el artículo, pues evidente más dificultades tienes que te lo publiquen, pero si es un buen artículo, un artículo está bien construido, etcétera, etcétera, y promueve, evidentemente, tu web y tal, o te promueve a ti mismo, pero de una forma sutil, tú ganas con que, si se publica el artículo, tú ganas en difusión, ¿de acuerdo? Y el editor gana en que tiene contenidos para su sitio web. Bien, hoy, si bien antes era más complicado tener contenidos, hoy no es tan difícil tener contenidos, y la mayoría de los editores tienen ese problema medianamente resuelto, si no 100% resuelto, medianamente resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, ese problema lo tiene medianamente resuelto, pero, o sea, quiero decir, hay esa simbiosis, uno gano-ganas, ganas-gano, ¿de acuerdo? Yo publico, me doy a conocer, y el editor consigue contenidos. Hoy, como el editor ya lo tiene medianamente resuelto, pues ya no es tan ventajoso para él. Pero, además, hay otra cosa que los editores saben, y que es mucho mejor. Es que los editores, además de tener contenidos, además de tener contenidos interesantes para sus prospectos, lo que quieren es tener contenidos, contenidos genuinos, contenidos que no... O sea, el editor de un periódico online, de una revista online, lo que quiere es tener contenido único, que no sea contenido duplicado, es decir, que no sea contenido que cualquiera puede encontrar en un sitio web, en cualquier sitio web. Porque si puede encontrar tu artículo en 20.000 sitios a la vez, pues entonces no le va a interesar publicar tu contenido. Por una razón, porque ya está en 20.000 sitios, entonces él, como editor, a las personas que llegan a su sitio web, a sus lectores, no les está ofreciendo gran ventaja diferencial. Entonces, en ese caso, van a ser mucho más reticentes. Más reticentes en publicar tu contenido. Publicar tu contenido, contenido que es contenido duplicado, o sea, contenido que tú es... El mismo contenido que estás esparciendo por un montón de sitios, o tienes publicado en un montón de sitios. Por otro lado, los editores de magazine, los editores de revistas, los editores de periódicos online, saben que el contenido duplicado no es indexado por Google. Es más, incluso podría ser penalizado. Pero bueno, a los que publican mucho contenido que no es contenido duplicado, evidentemente, no les penaliza Google. Pero no les indexa. O sea, Google solo va a indexar ese contenido la primera vez que lo localiza en Internet. Entonces, si ya lo ha localizado en una página y ese artículo tuyo está publicado en 15 páginas, el editor lo va a publicar en su periódico online o en su revista online, y Google no lo va a indexar. Con lo cual, no va a conseguir difusión y posicionamiento. Y una de las cosas que quieren los editores es conseguir más tráfico cada día para sus e-sins, para sus revistas, porque su modelo de negocio básicamente está basado en la publicidad. Y la publicidad funciona, y ellos ganan dinero cuando tienen visitas y la gente pulsa en los clics, hace clic en los banners. Entonces, ¿qué sucede? Que sucede que tú no vas... O sea, que si tú le vas a enviar, como me han enviado, me envían a mí, oye, Roberto, me gustaría que en el Tuisi, en el Infono News, y tal, pudiera publicar esto. Claro, pero cuando yo veo que... Yo lo primero que hago es buscar algunas palabras, trozos de palabras, y buscar si está en Internet publicado ese artículo. Y si está publicado ese artículo, directamente le digo, pues, mire, lo siento, estamos con muchísimo, tenemos muchísimo contenido y ahora no podría publicarlo, porque no me interesa publicar un contenido. O sea, no tiene beneficio para mí, como editor de Infono News, publicar un contenido que es duplicado. Entonces, la estrategia ya no funciona igual. Ahora, ¿puedes darle la vuelta o doblar el tema? Sí. O sea, ¿puedes mejorar esta situación? Claro que sí. Tú, cuando te acerques a un editor, no le envíes contenido duplicado, envíale contenido genuino. Entonces, cuando un editor recibe de ti contenido único y contenido genuino, que no está publicado en otros sitios, entonces va a ser mucho más fácil que consigas que te lo publique. ¿De acuerdo? Entonces, la clave ahora, en 2008, no en 2004, en 2004, en 2004 sí, funcionaba esta técnica. Ahora no funciona tanto porque los editores no tienen contenido duplicado. Entonces, te puedes atar, atar, insistir, insistir, que alguno te lo publicará. Pero, además, tampoco te va a interesar mucho porque lo único que vas a conseguir es el tráfico directo. Que pulsen en tu link y vayan. Porque posicionamiento no vas a conseguir cuando sea un contenido duplicado porque ese artículo no lo va a indesar Google. O si lo indesa, que lo indescará, pero no lo va a posicionar. Con lo cual, nadie lo va a ver. Entonces, no te va a traer. Y eso no va a contar para el PageRank. No te va a contar para el PageRank. Con lo cual, la estrategia ya no tiene la eficacia que tenía antes. Entonces, ¿cómo darle la vuelta a este asunto y cómo volver a hacer que funcione? Enviar a esos editores contenido genuino. ¿De acuerdo? Contenido genuino para conseguir que los editores publiquen ampliamente tus contenidos. Tú mandame a mí contenido genuino para Infono News y te lo publicamos seguro. Porque el contenido genuino sí nos interesa como editores. Porque nos lo indexa Google, nos trae visitas y además estamos dando a nuestros suscriptores y estamos dando a nuestros lectores un contenido que no encuentran en otro sitio. Ese contenido sí es interesante para los editores. No el otro. No el duplicado. Con lo cual, la técnica funciona, pero de otra forma. Hay que darle un poco a la vuelta de la tortilla porque las cosas cambian. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal!